Bienvenidos a otro vídeo de Brawl Stars, por fin me lo habéis dicho en los comentarios, me lo habéis pedido hasta en el clan, Samuel has abierto tus malditas star drops Hoy, hoy, hoy miércoles, hoy día que tú lo estás viendo, yo estoy viajando, yo estoy viajando bien lejos Así que os he querido dejar este vídeo grabado bastante, bastante especial, amigos míos Porque, de verdad, el recibimiento que hemos tenido es brutal A propósito, a propósito, por si no lo sabíais, tenéis un sorteito abajo en la descripción que pusimos la semana pasada el señor Infi y yo Y se acaba, pues, en unos días, así que aprovecha, ve y participa que son 10 skins lo que estamos dando Dicho esto, 100 star drops de locura, madre mía A ver, objetivos, skins al menos legendarias Legendarias Y bueno, algún personaje también Si sale el, 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 el chac este, voy a flipar No voy a alargarlo más, vamos a darle a fuego Es mi primera vez, así que Dadme mucho amor Esto va a ser un no parar Un no parar Vamos con la primerita Las 10 primeras tienen que ser normalitas ¿Vale? Esto es para recuperar, más que nada Eh, materiales, lo, lo invertido No pasa nada, no tengo prisa Es decir, en las primeras 10 no puede haber una legendaria porque eso ya sería demasiado épico, ¿no? Pum, mira, llevamos 4, tranquilísimamente Vamos Eh, épico Vale, vale, vale Un épico, mira Un épico No está mal Nos dan las 100 fuerzas de crédito Ya llevamos 5 De verdad, es que hay tantas por abrir Que no tengo Oh, súper especial, mira Una súper especial también Ahora, mira Una mítica Una mítica También está ya guapo Llevamos 7 Madre mía, es que esto no se va a acabar Jamás de los jamases Y súper especial Venga, vamos a ver Dame suerte Por favor Aún queda una para empezar ya Eh, a haber tocado las 10 Por supuesto, como sabéis, el juego va Ahora mismo a una velocidad increíble Y llevamos ya 10 cajitas Aquí ya empieza lo bueno Aquí ¡Eh, mítico! ¡Eh, mítico! No pasa nada A ver, que me dan mítico Dame algo bueno Dame algo bueno Bueno, la verdad que 200 créditos No ha sido realmente mítico No te quiero engañar Una súper especial es muy bonita Pero no es realmente épico No nos engañemos Por favor No nos engañemos Madre mía Madre ¿Épico? Vale, otro épiquito Otro épiquito A ver ¿Qué es lo que yo querría? Personajes Porque ahora mismo necesitamos subir copas Como sabéis Estoy grabando una serie Para vencer a Benny En copas Y de momento Está la cosa bastante Close Bastante cerradita Entonces ¿Eh, épico? Vale, épico Venga, materiales De momento Bastante flojita No ha ocurrido No ha ocurrido nada Realmente Legendario He estado viendo Algunas fotos ¡Eh! Me había salido un spray Y le he dado Porque creía que no iba a salir nada Ahora Multiplicadores de experiencia Y voy a tener 300 trillones Soy consciente De que voy a Voy a subir de nivel 27 trillones de veces Bueno La verdad No los estoy contando En algún momento Se acabarán No tengo ni Idea Yo voy a ir A tope Con la copa Súper especial ¡Eh, épico! ¡Eh! Nos ha salido una Jessie Nos ha salido Una Jessie Pero tío De momento Ningún legendario Cuidado Porque el ratio De legendarias Esto está tocado Esto está tocado Mira Otro Otro spray Está muy bien Llevamos 3 sprays En lo que A contenido Se refiere Créditos Creo que nada Experiencia 3 trillones Épico Épico Mítico Vamos El tercer mítico Yo diría Tío No me des 200 De estos Por favor De verdad Aquí La gente diciendo Que le salga Que le salga Y no sale nada Yo tengo que abrir La mejor apertura De 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 todo el contenido De Youtube Si no Que Que digo yo Me salen 3 grafitis En el título Pues no Pues Como estaréis viendo En el título Será algo súper legendario Porque es lo que nos ha salido Oh Hostia Que guapo El de me Vale 4 grafitiños 4 grafitiños Que creo que son Bastante Aceptables Pero Tiene que haber algo Puede que a lo mejor Aproximadamente A ver El truco yo creo que va a ser Clicar muy rápido Mira Pa 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 Es a la tercera Este era el primero Pa 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 Segundo Y tercero Bueno Bueno pues Me he comido Me he comido Una patata caliente Porque no nos ha salido Dios Te imaginas abrir 100 star drops Y que no salga Absolutamente Nada Eso Yo creo que La gente fliparía Porque puede ser No la mejor apertura Sino la peor Apertura Jamás Existente Oh Otro mítico Vamos 200 créditos Lo peor es que no puedes parar Es decir Una vez que ya le das a abrir Las 100 Ya no hay vuelta Ay 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 Mítico Mítico La madre que me trajo Ah Vale 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 Un Un gadget de max Vale Vale Mira Te lo acepto Te lo acepto Mejor que 200 Puntitos de fuerza A mi ahora mismo Me convienen La verdad No te quiero No te quiero engañar No hay problema Mítico Llevamos ya creo que 5 Y lo que quiero es morirme ¿Por qué no me da un legendario? Mira Con un legendario Yo os voy a contar La vida tan maravillosa Que es El El abrir Star drops Pero si no me das Un motivo De fuerza De verdad Pues claro Yo no puedo No puedo engañar A mis lima limoncios Lima limoners Lima limoncitos Llámalo como quieras Pero yo lo que quiero es Abrir una legendaria Y me da una épica Tío Y me da una épica A ver Estaba claro Que no iba a poder ser Tan fácil Abrir una legendaria Y que a lo mejor Llevamos 40 ya 40 Ni las estoy contando Porque si no Me voy a estresar Y voy a decir No sale nada No sale nada De momento Un gadget Un gadget Es lo único que llevamos ¿Es suficiente? Posiblemente no La verdad Porque estoy viendo gente Que les ha salido Skins legendarias Y yo mientras Estoy aquí Así No sale nada No sale nada Madre mía A ver A ver amigos míos Estoy empezando A preocupar Quizás Quizás Un poquito No te No te quiero engañar Posiblemente Iremos Alrededor de las 50 Y claro Yo estoy aquí Pulsando en mi tablet En mi linda mano ¡Oh! Legendario Dame un personaje Bueno Una skin legendaria Te la compro Por favor Un personaje nuevo Este es un personaje nuevo ¡Uh! Nuevo brawler Pearl Pearl Grande Bienvenida Bienvenido Bienvenida Es destructora Bien Así sí Pearl Así sí Bien Bien Venga Solo nos faltan Un par más Un par más Yo lo admito Porque a ver Entiendo que el ratio Es bajito Pero Madre mía Es decir Vale Mítico Mítico No ha estado mal Y 200 créditos Tío Lo de los créditos Puede que sea la maldición Del novato Pregunto Porque Tenemos un montón de brawlers Y skins por desbloquear No es que yo tenga Absolutamente todo Es decir No quisiera yo Engañarte Vale Épico Para que nos den 200 de oro Madre mía 200 de oro Que bien Que ilusión Que me hace abrir 200 puntos de oro Maravilloso No por favor A ver Que he abierto una legendaria Y ya podría decir No Ya te ha tocado una legendaria En 100 cajas Ya has cumplido Tu probabilidad Del 0,01% Y yo te diré Es totalmente cierto Pero los porcentajes Están para romperse Y aquí No vamos a ganar visitas Si no abrimos La mejor caja Jamás existente Con una skin Super mega Exclusiva De la muerte Como 8 bit Virus Imagínate que me das 8 bit Posiblemente las esté terminando En breves En breves Estaré terminando Las llaves Y diré Vale Épico Épico Otra skin Te imaginas Vale La primera vez Que nos salen Los créditos Madre Vale Otro epicardo Porque nos ha dado créditos Oh Dynamite Bueno No te voy a decir Lo que opino De que me hayas dado Un emote De Dynamite Oh Vamos 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 ¿Qué es eso? Bull deportista Bueno A ver A ver Yo diría que no es de los mejores De Super Brawl Pero Segundo legendario Ya llevamos Dos skins Y un Brawler Yo creo que ya he agotado Ya he agotado la suerte Vaya Vale Otro Otro Uh Que graffiti más guapo El de Ems La verdad que Mola como Como personaje Un Huevardo Vale Épico Oh Mítico 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 No me de 200 puntos Icono de jugador No sabía que te podían dar Iconos de jugador La verdad Mira Estas últimas Están siendo Increíbles O es que el juego sabe Que no me ha dado nada Épico Épico Bueno No pasa nada Súper especial Ya Estoy bastante contento Estoy bastante satisfecho Con el resultado De momento Una última cosita Tener cuatro Es decir Una de cada 25 Hubiese sido espectacular La verdad Hubiese A mi me hubiese hecho Muy feliz Muy feliz ¿Sabes lo que te quiero decir Brawl Star? Muy feliz ¿Sabes? A lo mejor Si sale otra Otra skin O otro brawler O cualquier cosa A lo mejor me siento motivado Para hacer otra Súper apertura De chorrocientas Y se me acabó Y se me acabó Y se me acabó Y me lo dejan Aquí Mascadito No te lo puedo creer No te lo puedo creer A ver También te digo También te digo También te digo Si me echo una partida Vais a tener Dos llaves más Ya Y ahora sí Las dos últimas Las dos últimas Me he echado una partidista Únicamente Para abrir Dos llaves más Y mira Nos han dado una súper especial Por el esfuerzo Tan increíble Que hemos hecho Ahora sí que sí Mi gente Ciento Dos Ciento Dos Star drops Brutalísimas De verdad Brutalísima Brutal De verdad Muy guay Muy 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 divertido La verdad Grabarlo está siendo Una Una Experiencia Increíble Y acabo de ver Que el juego me había dado otra ¿Por qué? Pues porque somos Increíblemente especiales Sí Nada No sé si habré batido el récord De cuántas especiales Me han Salido Pero Pero real En fin Cosas que hay que destacar Muy importante Antes de cortar el vídeo Son Me han dado a Stu Que lo tenía con Stu Bueno no lo tenía Y ahora tenemos A Stu super estrella Normalito Pero Bastante guapo El tema de De la skin Nos han dado A Este personaje Que no lo conocía Absolutamente nada Y ustedes diréis Amor Es Pearl Y yo te diré Sí Ni idea Pero está guapísimo Porque tiene Una galleta En la mano ¿Qué skin tenemos? Bueno tenemos Pearl retro Que no está mal Pero me hubiese gustado Que tuviera Alguna otra Variante Cuanto menos No está mal Y ahora Y ahora Bueno nos han dado también El El zapatillas mágicas Que Que no ha estado mal Nos han dado ahí El gallecito Y de Bull Yo juraría Yo juraría Si lo veo Aquí lo tenemos Que lo tenía Con una skin Normalita Y ahora tenemos A Bull Deportista Aquí dándolo todo Con su bola De rugby Todopoderosa La verdad Muy 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 guapardo Así que Oye Nada mal Nada mal Tengo que admitir He de admitir Y Y muy Muy guapo Ahora si que si chicos Yo más no puedo O si Podemos Plantear Una serie Para La siguiente temporada Que es Dentro de Cuanto Dentro de No lo pone En ningún lado No lo pone No 20 No lo pone Perfecto Si Bueno pues Cuando haya nueva temporada Que supongo que serán Unos 15 20 días Podemos hacer una serie De no abrir ninguna Star drops Star drops Perdón Y abrirlas todas Cuando llevemos Chorro Cientos Trillones De star drops Decidme Que os parece Ahora si que si Me despido Yo me siento Me siento bien Me siento satisfecho Así que nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye